Ha llegado el momento, MLB por Foxy. Estoy muy contenta de lo que pasó este fin de semana. La verdad, fue una gran serie, este clásico entre los Red Sox y los Yankees. El primero que lo ganan por paliza, después que lo perdemos los Yankees por paliza. Y el de ayer fue espectacular, sobre todo lo que contábamos de Aaron Hicks, tres home runs. Tres home runs de Aaron Hicks, increíble lo que sí, híjole, sí les fue bien mal ese día. Pero bueno, se llevan la serie y bueno, cada vez se acerca más el juego de estrellas. Ya estamos a menos de un mes, estamos a cuestión de dos semanas. El próximo 17 de julio, a través de las pantallas de Fox Sports, usted podrá disfrutar del clásico de media temporada con las estrellas en el diamante. En Washington. Siguen las votaciones, pero bueno, vamos a revisar lo que ocurrió este fin de semana. Jimena trae sus videos, yo traigo los míos, así que córranlas porque vamos a ver lo que ocurrió. Bueno, esos son los accidentes que pueden ocurrir en el diamante. Y me pareció muy creativo y muy padre. ¿Y cuándo fue cuando lo hicieron? Hace 20 años. Para el 2027. Ajá. Entonces todavía faltan 10 años. Exacto. Y ahora pues se repite como el 20 aniversario de... Agarra la otra mano, que además no es la mano con la que él juega y out. No importa, ya después... Siguió la jugada. Siguió la jugada, no importa, ya después veré. Y seguramente ahorita está recuperándose. Exactamente. Pero bueno, pues ahí están las jugadas de cuánto lujo. Porque yo también les traigo unos videos. Y muchas veces yo les he dicho que si van a algún parque a ver un juego de fútbol, digo, perdón, de béisbol, tienen que fijarse muy bien de que no venga una pelota, de que no venga una bola y cuidarse su cara. Ahora imagínense que te tenga que cuidar de un vato. No. Porque también puede pasar. Bueno, sí, cuando se te escapa de las manos, se te oscura como mantequilla. Exacto, cuando se te escapa de las manos. Y esto fue... Ah, no es cierto, pero primero no vamos con eso, vamos con la de los Yankees. Porque como bien platicábamos, fue una gran serie, este clásico contra los Red Sox. Y también ayer el que anotó un home run fue Aaron Judge. Pero ¿qué crees? Se vuelven locos en la corte, se vuelven locos con Aaron Judge. Sí, sí, sí. Se vende todo ahí. Aaron Judge está hecho una celebridad en Nueva York y no es para menos. Los Yankees, ojo, tienen que ir por dos pitchers. Se habla de que están negociando en el cuerpo de lanzadores. Así que no nos que llegue un abridor, quizá un relevista también. Si los Yankees quieren ser competitivos, necesitan más brazos. Y malas noticias porque ahora que hablabas de Luis César, sabemos que bajó del equipo, ¿no? Sí, ha tenido poco. La cruz. Y ojalá pues revierta esto, la afición ya se comienza a meter con él. Eso también hay que decirlo. En Twitter ya le llegan ahí cosas pues como... Grandes Ligas sobre todo. Y creo que son malas noticias para los mexicanos porque ahora los Yankees contra los Bulles, ya saben, MLB por Fox, contigo, conmigo. Lanzagorta, del Valle, León. Con Emilio León, así es, para platicar de lo mejor que sucedió en la semana en la MLB. Es correcto.